Ponte los zapatos, que no se den cuenta, que te estás escapando, cierra bien la puerta, porque mami esta noche yo te voy a buscar, te voy a esperar aquí, en donde siempre te voy a esperar, pero no, no, no te vas conmigo, tu lugar de esos, es un poco exótico, si no soy simpático, vente conmigo que yo estoy simpático, así que no agarres, ni los lluevos tu bandido, salte de tu casa, eso es lo que pico, vente conmigo para la disco, no lo pienses y dale fógate conmigo, y dale escápate, no pidas permiso, recuerda que Conmigo tienes un compromiso Te voy a buscar como eso de las dos Y pa' que te revie esta noche y roce Por de los zapatos Que no se te encuentran Tú me estás escapando Cierra bien la puerta porque Por mí esta noche Yo te voy a buscar Te voy a esperar aquí En donde siempre te espero Que conmigo esta noche te voy a escapar Como yo te beso nadie se compara Por eso conmigo te vas a escapada Uno de noche ya estás programada Sale por la puerta y no dices nada Como yo te beso nadie se compara Por eso conmigo te vas a escapada Uno de noche ya estás programada Sale por la puerta y no dices nada Hay que devolverte antes que se despierte Más tú lo sabes no quiero calentarte Otro fin de semana Que repite la historia Volvemos a cantar Por lo menos baby tengo color Es lo que volvemos a ser el amor Por lo menos baby tengo color Por lo menos baby tengo color Es lo que volvemos a ser el amor Por lo menos baby tengo color Por lo menos baby tengo color Te voy a apuntar Te voy a esperar aquí En donde siempre te espero Para el telemónico Esa noche te voy a escapar Y ahora la nueva music Full record A.O. Y.M.P Un melodero El lo que está aplastando a todos Quiste Por el momento Tú sabes Neraquil Pantero Esperándole luz a la casa Tú sabes P.O. Y.M.P 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 Gracias.